Música Voy a comenzar peinando en todo el flequillo, como veis donde me llega pues como que no veo entonces lo que voy a hacer pues es degradar estas puntas para que quede más... pues no un corte tan recto, sino más despuntado y para ello voy a coger pues una navaja para ello me he recogido el cabello y lo tengo limpio y seco o sea que lo hago en seco para que se vea el largo final y veis como por donde me he llegado hemos cogido todo el pelo todo lo que es el flequillo, donde me he llegado y lo voy a desfilarle las puntas para que quede menos recto entonces para ello voy a coger, voy a peinar bien en todo el flequillo y lo que voy a hacer es coger secciones, particiones pequeñas para degradar a la punta, por ejemplo voy a empezar por aquí veis, esta partición y con mi navaja y con mucho cuidado por favor que no quiero que tengáis accidentes pues vamos poniendo, inclinando bastante la hoja para que degrade más y cogemos otra partición medianita verás, finita pero tampoco tanto y seguimos con esta inclinación yo lo voy a hacer así voy a ir dando un mordiquito con esta inclinación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, voy a dejarlo aquí para que este mechón ya me quede más cortito, o sea, más largo. Entonces pues ahora peinamos. Y como veis ya tengo degradado el sequillo. Ahora, podéis hacerlo más, podéis hacerlo menos, pero ¿veis las puntas? Ya quedan más suertecitas. Bueno, pues yo para cortarme el flequillo lo voy a hacer baleado. Y lo voy a hacer muy fácil, ¿vale? Voy a coger todo el flequillo, todo el grueso del flequillo. ¿Ves? Me lo voy a poner entre mis dedos. Y ahora me lo llevo, este flequillo me lo llevo hacia el lado donde quiero que quede más corto. O sea, quiero que me quede más corto hacia aquí. Hacia delante y hacia este lado. Entonces lo que voy a hacer es, ¿veis? Cortar... A ver, la navaja. Y cortar hacia ese lado. Menos este trocito que me quiero dejar aquí. Este trocito. Divido por la mitad, ¿vale? O si os sirve mejor, se divide por la mitad y luego lo echamos para adelante y nos lo llevamos hacia un lado. Y hacia ese lado, cogemos así, entre los dedos y vamos a ir cortando. Y ya va quedando hacia un lado. Bueno, podemos coger la otra mitad, que esta es la que menos se va a cortar. Se peina. Y nos la llevamos otra vez a la misma lado. Más o menos teniendo la misma... La misma pendiente, ¿vale? Entonces, pues... Continuamos. Y aquí apenas cortamos. ¿Vale? Y ya pues nos queda... Chuli. Lo podéis hacer para que os quede... Más largo, pues cortando más largo. Vale, pero yo lo quiero así. Y ya lo que podemos continuar haciendo, pues degradando si queremos un poco más, ¿vale? Yo lo voy a degradar una pizquita más, no mucho. Bueno, pues así ha quedado, ¿vale? Como veis, degradadito. Así como mordiciadito, ¿veis? Muy chulo, la verdad que está muy chulo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!